Saludos, José A. Ferrer aquí con otro videoanálisis, esta vez el famoso video de la Gipeta Remix y el Nioh García Futuring, Anuel AA, Mike Towers, Juanca y Bright. Este video es uno de mis preferidos, la verdad. El video, no sé, tiene una vibra demasiado buena, el video quedó muy bien y se hizo mucho. Con el presupuesto que hubo fue cómodo, pero que se hizo parecer mucho más de lo que hubo. Tuvimos dos días de filmación, Flora Movie, muchas gracias a él y a Nioh García, son muy fáciles, personas muy fáciles de hacerle video y trabajar porque son muy profesionales y se comportan muy bien, ¿me entiendes? Y no están quejándose. La escena que hicimos afuera, la grúa que usamos fue la de con un nuevo equipo que tiene String Jeeps, esto fue la primera vez que se usó esa grúa y fuimos para calle, fuimos por todo South Beach, por el puente de camino South Beach. Ok, las escenas en exterior, una persona hace el foco, una persona hace las tomas y fue un trabajo muy chévere, a mí me encantó, pero que le da una magia, una única a esta escena, que podemos hacer close-up y estar conduciendo y conduciendo, ¿me entiendes? Ok, la trenza de ella, como pueden ver, llega del carro, va alrededor y va al otro lado, yo quería que fuera una trenza bien larga, la famosa rubia de la jipeta, están en la jipeta ellos azul. Aquí no hubo luces ni nada, solamente pues lo que había del sol, pero yo quería que se viera bien los barcos atrás, esta avenida muy famosa que es el puente que va desde Miami a Miami Beach. Nosotros no teníamos permiso para firmar y para cerrar el puente, eso lo que hicimos fue que varios carros de los que está con nosotros le dijimos vayan muy atrás de nosotros y vayan lento y la persona tocándole bocina y todo, pero parecía que nosotros tenemos la autopista para nosotros y eso fue una idea muy buena. Ahora vamos a hablar de esta escena, muy importante, nosotros con GZ Nova Films, yo, Josh, el grupo, la maquillista, todo el mundo estuvo aquí para esta escena, nosotros estábamos buscando videos, cogimos unas inspiraciones de otros videos, de allá de Correa, de Estados Unidos, de todo y esto lo logramos dibujar. Fue como un octágono, no sé qué, que sea profundo, ¿verdad? Ahora JZ hizo esto, normalmente se hace con madera, lo hizo con gypsum drywall y queda súper bien, un poquito más pesado, pero hubo una sorpresa al final que no pensamos, y el piso aquí usamos formicas para que se vea brilloso. Se usó un lente bien amplio, 8R, con la área Alexa, claro, con una grúa que entraba y salía y hace que se vea mucho más grande el set. El set creo que de profundidad tenía 24 pies de profundidad, pero alto era como 18. Y pues hicimos las tomas, algunas pues a veces cambiamos, pero yo quería mucho movimiento. Como pueden ver, feliz la jipeta, todo el mundo, en este set se buscó una foto, se dibujó y después se lo envié a una compañera donde ella lo hizo en 3D. ¿Me entiendes? Esto fue un proceso, si miran bien aquí, el set fueron paredes, pero las paredes se cortaron, como que de una forma así, miren, y alrededor tenemos una tarima bien grande, y acá teníamos como que, si no me equivoco, unas escaleras, o cuando la cámara de lejos se ve impresionante y grande, y pues lógicamente la iluminación fue muy buena, donde había luz acá, había luz acá dando para todos lados, bueno, algo bien chévere. Miren ahí, con movimiento de brazo. Con movimiento de grúa, movimiento de luce, mira, las modelos posicionan como si fueran estatuas. Mira esa toma, esa toma está bien buena. Esa toma solamente se puede hacer con una pieza como la grúa esa, todo en foco, y ahí mira cómo se ve las palmas atrás, parece de mentira esa toma, muy buena. Eso ahí se ve brutal con el crucero atrás. En esta toma aquí, si pueden ver, fueron láser que vienen de arriba, hicimos un triángulo donde Anoel estaba en el medio del triángulo. Cuando la toma se ve de arriba, donde mejor se ve, y Joshua la repitió, y se ve como un efecto muy bueno. Eso es para darle otro look, para que no solamente sea escenografía y ya. Esos láser son tan fuertes que un muchacho con una cámara de celular se le quemó, parece el sensor. Él le mostró a Sergio, le dio mera y se le quemó el sensor. ¿Se va a quemar el sensor? ¿Sí? La parte de My Tower no estaba ese día, tuvimos que hacer algo muy rápido y fuimos a Puerto Rico. Las partes de My Tower se grababan con la red, es muy difícil comparar la red con la área, tienen una ciencia de color súper diferente, pero logramos hacerlo lo más cerca posible, y era My Tower conduciendo el carro por Loíza. La verdad, como tenía que ser tan rápido, My Tower tenía como una hora nada más, pues se hizo esa escena y quedaron muy bien. Si no lo sabes, tú puedes pensar que en Miami no importa, nosotros queremos representar a Puerto Rico, Miami y todo. Bueno, saludos, estamos aquí grabando el video de la J-Peta Remix, las partes de My Tower, que no pudimos grabarla en Miami, o sea, estamos en Puerto Rico con Loíza grabando con una montura en una G-Wagon Mercedes, y tenemos la Red Dragon X. La razón por la que no usamos la misma cámara es porque una de las cosas que no estaba disponible para el viaje, y pues como esto es una escena totalmente diferente, pues ahí decidimos usar esta cámara para grabar en 6K y así, nivelamos y tratamos de comparar y llevarlo a casi al anamórfico, ¿me entiendes? Bueno, seguimos. La maquillista de nosotros, que también es estilista, Daniela, creó algo muy bueno ese día. Todo, todo aquí, todo el vestimiento de las mujeres son de ella. El Juanca, siempre un placer trabajar con él, yo empiezo con él desde el principio, desde videos que eran muy económicos y Juanca ha crecido mucho, es tremenda persona, siempre ha sido un ser humano excelente conmigo. Algo que no pensé, yo dije, bueno, ¿dónde votamos la escenografía? Y así que terminamos. No, en el Doral está la basura, el Waste Management también. Y yo fui personalmente con Jonathan y votamos eso. Mira el mío. Esta clase. Que clase de trabajo. este es más fuerte que los 13 estoy de que quiero llorar desde los 16 años no hago esta mía primero el yuho no quería abrir porque había tanta madera que estaba no podía abrir eso es lo peor y hasta que tratamos y tratamos y lo hicimos en este lugar aquí y nos dieron esta esquina tienes que venir ready para ensuciarte para sudar y la verdad yo puedo tener otros dos empleados en puerto rico yo tenía dos empleados o tres para después del vídeo que lo hacían pero como yo no sabía en miami donde se votaba este tipo de cosas yo quería hacerlo personal para después explicarle a las personas normalmente yo casi siempre me gusta hacer la primera para así poder explicar todo y me entiende qué y que pueda la persona pregala este sitio está duro ah y después sacar todo uno por una madera nosotros estuvimos ahí como tres horas sacando madera ahora me toca a mí estamos cinco minutos cinco minutos yo si tú quieres ser un director exitoso lo más importante yo creo que es que tú pases por todas los pasos todas las posiciones esto antes bregaba gafel grip producción café empecé así y todas las posiciones yo me las sé y eso sí hace un buen director porque si por ejemplo tú no entiendes que la persona que está buscando café o favores puede estar en un tráfico o se tarda en algo no consigue algo y tú te pones a pelear y a insultar la persona y todo lo que tú nunca ha hecho esa posición no sabe las situaciones que pueden pasar yo de todas las posiciones de los vídeos yo he pasado por todas vamos a poner esto porque la verdad trape está acá aquí eso es algo muy importante para que usted me entiende para que usted pueda aprender tienes que tiene yo digo que tienes que pasar toda está bien si no sabe editar y no quiere editar no tienes que hacerlo pero yo te recomiendo que por lo menos sepa lo básico de edición porque yo empecé como editor después empecé trabajando para otros ser como detrás de cámara después hacía cablería hacia luces y aprendido hasta arte hago entonces entre yo y si varia gente lo creamos esto es todo un proceso bonito mi gente no esté listo para sudar esté listo para para siempre dar lo mejor de ustedes la verdad pues se va a ver como dije contrato una persona que haga eso solamente el director lleva más que solamente y los vídeos para andullar y eso aquí después del vídeo de la jipeta remex nosotros estamos votando las maderas que se envuelve toda la tristeza porque fue con eso podemos hacer más es diferente y reciclar y eso pero la verdad lamentablemente como estamos mañana y es difícil tener un almacén para eso entiendes legalmente tenemos que votarlo no podemos votarlo en el medio de la ciudad estamos haciendo ahora ellos te pesan el camión con las cosas y luego después que termina el camión de perdón después de que terminas de bajar todo vuelve lo pesan y ahí saben cuál es tu precio dependiendo la diferencia de presión ahora mismo estamos sacando todo madera de la parte que no que no se ve sudamos nosotros vamos ya tú sabes qué director se atreve a hacer esto y la gracia de la jipeta es más o menos eso la escenografía gracias a jay si los muchachos que vinieron de orlando a toito a palito a todos el tiqueo sello yo cristian bueno hay mucha gente que trabaja en el vídeo no soy yo solamente me entiende claro el nombre es el que sale pero detrás de eso yo en equipo trabaja muy grande y gracias flor la movie ese ese quizás es el vídeo más famoso del 2020 quedó el remix del año eso ahí estamos videoanálisis la jipeta muchas gracias empezaste a hacer vídeo pero no ves progreso ni tampoco dinero pues quieres ver este vídeo hasta el final hemos creado una academia en español con más de 100 clases mentoría personal y una comunidad unida de diferentes partes del mundo con estas clases aprenderás todo desde hacer vídeos musicales comerciales vídeos de real estate bodas vídeos con tu celular para redes sociales y para tu propio canal de youtube en los últimos 16 años he producido más de 3.000 vídeos para compañías artistas y celebridades combinando billones de vistas en youtube y he podido ayudar a cientos de estudiantes a mejorar y a crecer dentro de sus negocios de vídeos no existe otra academia como ésta en el mundo gastarías años y miles de dólares para aprender esto solo déjame ser tu mentor es todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso aprendí trucos que yo no sabía y de ahí en adelante el 2020 fue un año exitoso para todo es muy profesional él tiene recursos cuando tú le escribes te contesta cualquier pregunta te va guiando te enseña sobre cámaras sobre iluminación sobre un montón de cosas que ni yo me imaginaba y la verdad ha sido de mucho provecho hay una sesión de vídeos que tiene la academia que son muy buenos en cuanto a lo que es el presupuesto y eso me ha ayudado bastante ustedes no saben lo mucho que me ayudó creative films academy al momento de yo ver cada paso y cada vídeo que te dice javi ferrer tomé seguridad de mí mismo y hubo un cambio del cielo a la tierra y rápidamente que puse en mis redes sociales que soy parte de la creative film academy empezaron a caer los clientes y empezó todo a surgir y todo a evolucionar aprender no tiene precio dale click al link abajo para que te lleve directo a nuestra página y por si dudas ahí tienes un entrenamiento gratis de 30 minutos reserva tu espacio que es limitado y le voy a pedir que le des like comenta aquí abajo y comparte este vídeo con alguna persona que le interese muchas gracias y te veo allí